Senadora Diva Adamira Gastel Lombajo, del Grupo Parlamentario del PRI, está por tres minutos, en pro. Gracias, Presidente. Sin duda, uno de los temas de mayor interés que esta legislatura, la legislatura que acaba de concluir, tuvo, es lo referente a la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Y uno de los debates más importantes que dimos tenía que ver con la migración, el tema de la movilidad de nuestras niñas, niños y adolescentes. Hace muy poco, el presidente de los Estados Unidos, el presidente Obama, dio una alerta humanitaria acerca del tema del tránsito de niños hondureños, guatemaltecos, nicaragüenses, muy, muy serio. El flujo es muy alto. Y un dato que tenemos a la mano es que en el 2013 fueron alrededor de casi 10 mil niños, 9 mil 630 niños, niñas y adolescentes en tránsito. Pero en el 2015 la cifra nos debe llamar la atención. Son 30 mil y tenemos que hablar claro. El tema migratorio, ellos están huyendo de la violencia, están huyendo del hambre, están buscando un estatus mejor de vida y por eso es esta migración que se está dando. Quiero llamar la atención acerca de una visita que tuvimos exactamente hoy a las 8 de la mañana en el Senado de la República estuvo la experta Gladys Acosta de la CEDAO y también Pablo, que es experto para el tema de los derechos humanos de trabajadoras y trabajadores migrantes y sus familias. Y el tema es que México va a ser evaluado dentro de muy poco, no solamente en el tema de CEDAO, de la eliminación de todo tipo de discriminación en contra de las mujeres, sino también hay un informe que tiene que ver con el trabajo, los derechos laborales de los y las trabajadoras migrantes y sus familias. Por eso estamos a favor de esto, porque en el Senado, en este Congreso de la Unión, tenemos que abatir esta problemática que pasa por el dolor, por la violencia que sufren nuestras niñas, niños y adolescentes en su tránsito por el país y hay que reconocer, el gobierno federal ha hecho grandes esfuerzos. De hecho, junto con la esposa del presidente de Honduras, generaron un espacio en el sur de este país para resguardar de alguna manera el tránsito de niños hondureños. Pero eso no es suficiente, tenemos que ir por más y además tenemos que tener claridad que México será evaluado dentro de muy poco en el tema de CEDAO y también de los derechos laborales de los y las trabajadoras migrantes y sus familias. Vale la pena luchar por salvaguardar la vida y la integridad de esto, más de 30 mil niñas y niños por tránsito en este país. Por su atención, muchas gracias.